Muchísimas gracias. Qué sorpresa para mí. Siéntense, muchachos, por favor. También grandotes y me van a hacer sentir mal, por favor. Un poquito para adelante. Muchachos de los nobles de Monterrey que el día de hoy están... Por favor, el aplauso. Venga. A ver, Mario. ¿Qué pasó con aquello? ¿Por qué no aplauden? Son los nobles. Oye, no trajeron a cualquier grupo. Son los nobles de Monterrey. ¡Los nobles de Monterrey! Ay, señor. ¿Y ustedes acostumbrados a cascadas de aplausos? ¿Cuántas? Ya, tampoco sean guatosos. Ya, tampoco, ya. Oye, pues, y esto no les sorprende a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes, acostumbrados a... Cinco personas los van a ver, ¿no? No, no, no. Al contrario. Grupazo sensacional. ¿Cómo estás, Pochito? Muy bien, Torino. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente aquí a este programa de aficionados. Un gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Con estas hermosas muchachas. Con esta... Esta bella gente. Muchísimas gracias, Torino. Esta bella gente. Estas hermosas muchachas. Estas hermosas muchachas. Besito, todas, besito. Besito, Ponchito. Besito. Ra, ra, ra. Me sentí que era porra. Tú nomás me vas a mandar besitos a mí, acuérdate. Karina. Ay, bien, bien. Sí, 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 que le pase. Ponchito, ¿me permites tantito? Claro que sí. Discúlpame. Oye, pero pensé... Pensé que venías conmigo. Pensé que venías conmigo. Mira, qué onda, mira, también. Hola. Hola. ¿Qué? Quería un besito, órale. Ándale, qué tal. Besito, para allá, mira. Mario quiere que le... Besito, que se pare. Besito, besito. Por favor. Ay, 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 ay. Ay, ándale, me voy a tomar todo aquí. Ay, qué linda, gracias, gracias. Gracias, mi reina, por favor. Pásale, por favor. Ahí va, ahí va, para allá. Es mi tía, la traigo todos los sábados. Qué bueno, qué bueno. Este ambiente es de la que me están apoyando. Es la presidenta del club de Torino en Aficionados. Qué bueno. Porque ya tengo mi club. Uy, desde antes, compadre, ya lo tenías. ¿Cómo me conoces? ¿Cómo te llamas? Sí, yo sé, yo sé. Comparito. Comparito, dime, ¿cómo les ha ido? Gracias a Dios, bien, Torino. Pues, trabajando, que es lo importante. No dejamos, gracias a Dios, de trabajar. La gente no deja de contratarnos. Eso es bueno. Un saludo a la gente. Saltillo, próximo 24, por allá estamos. Primeramente, Dios. Anoche estuvimos en un evento privado y continuamente no dejamos de trabajar. Gracias a Dios, Torino. Háblame del disco, compadre, por favor. Ah, bueno, miren, lo que estás escuchando ahorita. No, no, del disco que te presté, el de los... Ah, no, te lo llevo la otra semana. ¿Está lo parito ahí? Sí, este, pues, primeramente, Dios. Estamos ahorita en... Lo que están escuchando ahí de fondo es una de las más recientes grabaciones. Es una primicia, ¿eh? Es una primicia, todavía no está a la venta. Si escuchas, es un tema del recuerdo. Hicimos un dueto ahí con el señor Víctor Méndez, uno de los ex-vocalistas de Los Ángeles Negros. Ajá. Con su servidor, Los Nobles de Monterrey. Excelente. Hoy nada más. Hoy nada más. Hoy nada más. Escucha, nada más. Ellos son los nobles de Monterrey a dueto, ¿verdad? Así es. Señor Víctor Méndez. Yo creo que hay que esperar a que salga el disco, hay que comprarlo, y seguramente les va a ir muy bien con este disco. Pues, primeramente, Dios, eso esperemos para que la gente lo apoye ahora que salga a la venta ya. Lo más depende acá de los ingenieros de audio. Ojalá sí. Pues, muchas gracias, muchachos. Bienvenidos. Bienvenidos. Van a ser parte del jurado. Van a ser el jurado para dar la calificación a primero, segundo y tercer lugar de estos aficionados que tenemos para el día de hoy. Claro que sí, Torino. Aquí vamos a estar al pendiente de toda la gente. Muchísimas gracias. El aplauso para los nobles de Monterrey. El aplauso para mis amigos de los nobles. Grandes amigos. De veras, estamos hablando en serio. Poncho y yo tenemos una amistad de muchos años. Todos, todos son mis amigos. Lo que pasa es que Poncho y yo nos hablamos porque nos entendemos a... No sé, nos hallamos muy bien, Ponchito y yo. No sé, hemos sido grandes amigos y la verdad, yo lo quiero... ¡Ya, ya, ya! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir!